¿Qué tal amigos de SAC Grupero? Nos encontramos con nuestro gran amigo Dani Guillén, con quien hemos estado compartiendo un día productivo, haciendo labores sociales, y a quien le pedimos que nos platique un poco acerca de esta actividad que está realizando el día de hoy. Bueno, antes que nada, pues un gran abrazo a la distancia, a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales y demás. Y bueno, pues gracias a Dios, antes que nada, por la oportunidad que nos daba de poder hacer este tipo de trabajo un tipo de labor, podríamos llamarle altruista, pues ahora sí, debido a la cercanía de la fecha del día del niño, el 30 de abril, pues nos tomamos un tiempecito para traerles un detallito a algunos amiguitos que viven en situación vulnerable, ¿verdad? Pues como decimos, hay que ayudar a los que menos tienen, en lo que humildemente podamos, por eso es que estamos aquí, trajimos algunas despensas y algunos juguetes, y pues con todo el amor, con todo el cariño siempre de este servidor, que pues bueno, de lo que Dios nos regala y de lo que la misma gente nos viene también ayudando a nosotros, pues lo que podemos, lo mínimo que podemos hacer es intentar al menos corresponderles, y pues bueno, ante esta situación de contingencia, pues ustedes saben que los niños, pues son los que más se desesperan, ¿no? Entonces en este encierro que, pues que no nos queda de otra más que estar respetándolo, pues quisimos darle un detallito y una alegría a ellos, y pues un apoyo también para el lugar de ellos también, y pues de eso se trató nuestra actividad, yo estoy muy contento porque pues ya lo estamos haciendo. Nos dimos cuenta que también regalaste un par de discos ahí, para que la gente en esta cuarentena no, para que goce, para que no la sufra tanto, ¿verdad? Hablando de música, ¿qué hace Dani Guillén en esa época de pandemia, en esa época de cuarentena? Pues fíjate que nos tenemos que guardar, nos tenemos que resguardar, es lo que estamos haciendo es preparar material, para poder, en cuanto pase la contingencia, pues entregárselo, e incluso lo que estamos grabando, lo estamos haciendo pues con todas las restricciones, en un momento dado estamos viendo si lo vamos a sacar, el material que estamos grabando, pues aprovechando que toda la gente está en su casa, pues por medio de las redes sociales, estamos haciendo música como siempre, pero pues obviamente respetando esta contingencia, y todas las recomendaciones que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Uno hace lo posible, en este caso este servidor, pues en diciembre, hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de poder regalarle, pues un pavo, pavo, ¿no? Pero pues no hubo para el pavo, pero si hubo para el pollo, y por ahí los estuvimos repartiendo, en los cruceros, igual y por ahí, hay un poquito de material, a ver si se los comparto, pero pues nace de uno mismo, porque pues este servidor, también ha pasado por situaciones complicadas, desde lo económico, y pues cuando hay la oportunidad, yo trato de poder, tener ese tipo de acciones, o detalles, como se le pueda llamar, pues es parte de mi forma de ser, estoy muy agradecido con Dios, y pues con la gente que pues, nos ha puesto en su corazón, gusta de mi trabajo, de la música de Dani Guillén, y pues es de algún modo, regresar algo de lo que ellos mismos nos han dado, ¿no? Creo que sí, hablando de música, Dani, ¿tienes algo programado, para hacer algún en vivo, para todos tus seguidores, para el público, que está en sus casitas? De hecho, sí, qué bueno que me lo comentas, o me lo preguntas, tenemos varias actividades programadas, de hecho, por ahí, por medio de ustedes, también, la gente se va a enterar, porque pues, SAPS Grupero, siempre les agradezco mucho, a mi amigo Alex Julián, a todo su equipo, pues la cobertura, que siempre le da las actividades, de este servidor, a nivel musical, incluso a nivel personal, este tipo, de cosas, que nos tienen aquí, les agradezco mucho, porque, pues nos han acompañado, y pues, vamos a estar haciendo, varias actividades, pues desde casa, y para la gente, que está en su casa, entonces, traemos un material, nuevo, estamos por sacar un disco, el 8 de mayo, estaremos lanzando, el primer tema, a plataformas digitales, ahí se los encargamos, se llama, Aléjate, es un tema romántico, es de lo más nuevo, de Dani Guillén, esperamos que lo apoyen, esperamos que les guste, hay algunas colaboraciones, ahí de algunos músicos invitados, y algunas sorpresas, también, que esperamos, sean de su agrado, y pues, que les puedo decir, estoy muy agradecido, a todos, a nuestros seguidores, y esperamos que, que sean cada vez más, y que les siga gustando, el trabajo de Dani Guillén. Este tema, a lanzar el 8 de mayo, es esta autoría tuya, o de quien, pues nos puedes platicar un poco. Este tema, es un cover, pero muy a la manera, de Dani Guillén, de hecho, hace muchos años, cuando yo comencé en la música, comencé cantando música, romántica, balada, pues ahora, quisimos retomar un poco, de la buena música, digo, sin faltarle el respeto a nadie, y sabemos que les va a gustar mucho, porque lo hicimos con mucho cariño, con mucho, mucho amor, y respeto a nuestro público, retomando, el repertorio, que hace muchos años, yo cantaba, pues lo traemos, a la actualidad, hicimos nuevos arreglos, hicimos muchas cosas, yo creo que, interesantes, esperamos que les agrade, que les guste, y como dice Dani Guillén, ¡Qué bonito! Bueno amigos, pues antes que nada, agradecerte Dani, por esta pequeña entrevista, y agradecerte, y felicitarte, por esta noble causa, y pues bueno amigos, de Sapsu Pero, recuerden que, nos sigan a través de nuestras redes sociales, y sigan a Dani Guillén, y que sigan de su buena música, y recuerden, que si no está en Sapsu Pero, seguro no ha sucedido. Si no está en Sapsu Pero, seguro no ha sucedido.